Cristiano Ronaldo responde a los chismes sobre su retiro en Al-Nasar. Hay rumores de que Cristiano Ronaldo quiere quedarse más tiempo en Al-Nasar y luego retirarse allí. CR7 respondió a los rumores, ¿qué dijo? Inicialmente, la noticia apareció por primera vez por el periodista saudí Ali Al-Harvey. En un informe de ESPN, Ali admitió que recibió noticias confiables. Cristiano Ronaldo informó a la dirección del club, antes de viajar a la concentración de la selección de Portugal, que quiere renovar su contrato hasta principios de 2027. Cristiano quiere jugar el Mundial de 2026 mientras sea jugador del Al-Nasar, y luego anunciará su retiro del fútbol, tuito con acento agudo. Cristiano Ronaldo finalmente respondió a estos rumores. Según informa el Mirror, Ronaldo aún no ha decidido su futuro. En este momento no he decidido sobre mi futuro, explicó. No pienso en el futuro, quiero vivir lo que tengo delante de mis ojos e intentar seguir disfrutando del momento, añadió. Cristiano Ronaldo todavía tiene contrato en Al-Nasar hasta el verano de 2025. Hasta ahora, Ronaldo sigue teniendo éxito en Arabia Saudita. En total, Ronaldo ha marcado 25 goles en 30 partidos en todas las competiciones desde que llegó al Al-Nasar a principios de 2023. Aunque tiene 38 años, Ronaldo todavía quiere defender a la selección portuguesa. Espero jugar la Eurocopa 2024. Ojalá no me lesione, concluyó.